Ahora, ¿cuándo así comienzas ya tu carrera ya como intérprete, ya juntando hacia lo profesional? Bueno, mira, yo en el liceo también cantaba en el conjunto típico y al principio tocaba el arpa Hugo Blanco. Cuando Hugo Blanco se va, se gradúa, él nos entrega el conjunto típico que yo estaba comenzando bachillerato y cantaba, y era la cantante de conjunto típico que también tocaba el arpa Leslie Piñadaza que después era un periodista que de Benevisión. Y bueno, sin darme cuenta, en quinto año, Chelique me dice para hacer un disco porque se quedó sin cantante, porque Rosa Virginia, que era su cantante, se había casado y se había ido a vivir a Los Ángeles. Y entonces, bueno, yo no quería cantar, yo no quería ser famosa así más allá de mi liceo y mi ente y cosas. Pero bueno, ¿qué? Vamos a hacer un disco y no sé qué. Y ahí empecé y tuve la suerte de cantar en... Cuando estaba en quinto año comencé la televisión, ¿no? Cuando hice ese disco, tenía como 16 años y canté en el show del tío Saúl. Fue su última etapa, porque yo lo conocí y ya ese año murió, como a los meses. Pero tuve la suerte de cantar en el espacio especial, porque ya Chelique era famosa, él era famoso y entonces él me presentó como su pupila y qué sé yo. Oye, él había pegado a ansiedad, imagínate. Son palabras mayores. Y bueno, yo digo que entré por la puerta grande, porque entré en el espacio especial del tío Saúl, porque era como el espacio Nibada. Sí, que ya te le ponían el nombre de patrocinante. Exacto. Pero, ¿cómo conocés a Chelique? Chelique, bueno, a través de Rosa Virginia, porque Rosa Virginia, cuando en un acto de planchas universitarias, Chelique estaba cantando, tocando, y su cantante era Estelita del Llano. Y Estelita, como que se le acabó el repertorio, entonces Chelique pidió que alguien subiera, como Rosa Virginia siempre se la pasaba cantando por los pasillos y también estuvo en el orteódromo, no sé qué. Entonces las muchachas empezaron a ocuparla a ella para que subiera, y Chelique quedó prendada a ella. Inmediatamente le dijo para hacer un disco, al segundo disco ya la pegó, con cuando no sé qué. Bueno, mientras ellos estaban, nosotros íbamos acompañando a la cantante Rosa Virginia y nos invitaban para todas partes. Porque antes, como los pasajes creo que no eran nada caros, cuando la invitaban a cantar en la universidad, al Zulia, y bueno, íbamos mucho, todas las de los hermanos, todos los acompañados. Y allí me lanzó el presidente del centro de estudiantes allá de Guaracayo, que era Erwin Arrieta, que fue después ministro de Minas. Sí. Pero su hermana también canta, ¡ay, yo canse! Era así, como aficionada. ¿Qué género cantaba? Música venezolana. Este, mira, mi papá me ponía que me aprendiera las canciones que grababa Mario Suárez. Por eso cuando me dedico a la música venezolana, cuando me gradué de psicólogo, en el 70, grabó esas canciones para la paraulata, la potranca, que las cantaba Mario Suárez. Hay muchas otras que canten con Juan Vicente. Ahora bien, háblame de tu etapa en el orfeón universitario de la UCB, creo que es a partir del 1963. Sí, cuando entro en la universidad central, me voy derechito para el orfeón. Ya yo conocí a Vinicio Arames porque ya Rosa Virina había estado unos años en el orfeón, y ellos, ellos, él me invitó para que cantara en unos coros panamericanos aquí. ¿Son encuentros de coros? No, encuentros de había deporte. Entonces cantamos los himnos nacionales, el himno nacional de diferentes países que estuvieron allá. Allí compitió como clavadista, por ejemplo, no sé si tú lo conoces, que se me lo recibe, Clemente Vargas, y él se la pasaba con otro campeón de México que le decían botella. Yo me acuerdo muchísimo de esa época la universidad era preciosa y estaba inaugurando prácticamente, creo que estaba inaugurando muchas canchas, de natación, de chavos, una belleza. Yo no sé cómo está eso. Bueno. ¿Estudiaste música? Estudié música en la Escuela Superior de Música, y él me aprobó, fue, dice, entre mí los ojos y se admiraba, y se emocionaba. ¿Tú vas? Esto quedó muy difícil. Muy difícil. A mí me tocó hacerle un estudio cuando me gradué de psicólogo, mi tesis era la personalidad de él. Y yo tenía que buscar por donde fuera una foto de él, una, aunque sea, bueno, algún compañero, alguien secretaria de ahí me consiguió una foto de Carmela. Pero yo salí con 20 en ese trabajo, porque, bueno, yo conocía mucho a Carmela, porque hasta nos dirigió a la foto su canción. Nosotros tenemos esa época de coristas en donde cada compositor nos dirigía, cada quinquenio dirigía sus obras. Hasta él, Calcaño, Antonio Lauro, Antonio Esteve, todos, todos, todos los que tenían ese grupo de Vicente Milo Sojón, que eran directores, nos dirigieron a nosotros, un grupo que son ahora los organistas de siempre. Como decía Juan Carlos Muñe, que nosotros tenemos una experiencia muy grande como coristas, porque nos adaptábamos a cada uno, así que uno que dirigía a Gonzalo Castellano también. ¿Es importante a un cantante pasar por opciones, por coro? Yo creo que es una buena tele, que es una buena escuela, porque la voz es un instrumento, es un músculo que se desarrolla. Yo canto como lírica y canto como voz, como natural, de pecho. Pero ahora yo canto y las combino, como las combinan, y yo veía como las combinadas, por ejemplo, a la que murió, mi gusto, como tantas, tantas negras cantantes maravillosas. Con la sombra. ¿Tú sabes cuál me encanta a mí? Barbra Streisand, toda la vida. Las fui a ver. Es el tubo que te gustaría hacer, ¿no? Claro, pero ya no canta pajaguillo. En el Madison, Escobar Gardela la fui a ver y ya estaba fascinada, hasta con la forma de ser, su personalidad. Yo me identifico mucho con ella. Imaginaba menos. Es lo que me gusta. Está bien. Háblame un poco de los festivales a los que participaste. Bueno, una época que se... Tiraba mucho eso, Sí, que estaban de moda los festivales. También fue muy bueno para los compositorios, para los cantantes, porque era un estímulo bueno para hacer canciones y para cantar, este, bueno, en el... en la voz de oro. En el 79. Yo digo que estuve cuatro años en la voz de oro. En la primera, este, ganó Héctor Cabrera, quedó de segundo, como que fue Mirla, que después no volvió a meterse. De tercera, quedó Alfredo Zabel y de cuarta quedé yo. Ese cuarto lugar me gusta. Después, en el segundo año, quedé de segunda, porque he debido ganar en ese festival, pero yo tenía un guayado con... que no había terminado con un novio que tenía, que se llamaba... Oscar Martínez. Y él era muy tremendo y... Bueno, pues ya no, ya... ¿Veis al ritmo? Tranquila, pero era tremendo. Y ese era novio. Y entonces, bueno, cada vez que me hacía algo al principio, como yo era muy chachita, pues me afectaba mucho y no podía cantar, porque el jurado, ¿sabes qué? Tenía el jurado, y Vinicio Adame, tenía al de Mario Grimesia, ¿qué te pasa? No puedo cantar, no puedo cantar. Y lo gané. Gané, este, después, con una canción luchelige, que yo pensaba que iba a ganar, porque yo creo que gané como campeona de resistencia, con dos segundos, y un primero, y un segundo. después ganó Mayra, Mayra, Mayra Cantón, no, el segundo. Mayra, ¿no? Pero había una, yo cante la paraulata, y había, como hicieron mesa redonda, para saber a cuál de las, tuvimos la misma puntuación, pero eso me, pero se lo dieron a ella, venía a mí, pareció que ella canta, pareció, se cante bellísima, una cosa que se llamaba, lejanía, una grande, así, bueno, la paraulata, pero la paraulata, me fue tan bien, con la paraulata, que me abrió las puertas, en la música venezolana, para que yo me dedicara, a la música venezolana, eso era el año 70, y eso fue porque, yo quería hacerlo desde antes, pero en la empresa disquera, decían, que, este, no, eso no era comercial, grabar todo un disco, de música venezolana, y lo grabé, y pegué, y así, también en la OTIS, en la OTIS, y tuve una experiencia, muy bonita, que era, de una canción, de Chelito, y coincida, con los 200 años, y le hicieron, una canción, de libertad, y cosas, pero la verdad, es que ahí, se metió la política, porque, el presidente, era pinochecista, y me dijo, que no le gustara la canción, y bien andó, no hace nada, pero que debe, tercera, ¿cómo haces, para llegar al Grammy, como más o menos, ese mecanismo, para participar? Ah, no, yo lo que iba, era cantar, un concierto, en Miami, y a los músicos, les gustó tanto, así que me dijeron, bueno, y por qué, tú no inscribes, ese disco, un concierto, y fueron los músicos, los que lo inscribieron, y gané, me tocó, que no es fácil, porque yo le gané, ¿sabes? Lo que más me gustó, fue que le gané a Disney, al ensamble, uno de los Muppets, a ese disco, la banda sonora, los Muppets, le gané, y yo, se le van a que me dejen, vender el disco, en la puerta, de Mayiquino, bueno, también le gané, a una niña, que tiene muchos años, haciendo discos infantiles, que se llama, Susha, de Brasil, no me acuerdo, qué más era, pero eran varios, cuartos, y también tenía, empresa disquera, yo no, yo no tenía nada, yo soy, una cantante, que tiene una cosa, que se llama, Matecha, y al otro, me llaman Matecha, María Teresa, y entonces, yo para echar, me la digo, Matecha, empresa, producciones, Matecha, Matecha, bueno, así se, así lo inscribimos, en el Grammy, y ganamos, bueno,